En respuesta a la crucial importancia del aprendizaje de la escritura y la lectura, así como a la prioridad de atender el rezago provocado en los aprendizajes por el aislamiento y la educación a distancia derivado de la pandemia, el CENTE y el Colegio de México ofrecerán a los maestros de primero, segundo y tercer grado de primaria el curso en línea Los Retos de la Alfabetización Inicial, cuyas bases y detalles puedes encontrar en el sitio El curso consta de cuatro módulos La importancia del lenguaje humano Aprendizaje de la lengua escrita Didáctica de la escritura Y actividades y mediación para alfabetizar El registro para las maestras y los maestros interesados de primero, segundo y tercero de primaria está abierto desde el 26 de septiembre y concluye el 2 de octubre Será totalmente en línea y se desarrollará del 5 de octubre al 16 de noviembre Si estás interesado, no dejes pasar la oportunidad e inscríbete ingresando a la página cente.org.mx diagonal registro guión colmex diagonal El compromiso del magisterio con la niñez es también un compromiso con México Inscríbete y fortalece tu desarrollo profesional Por la educación, todos somos uno y uno somos todos CENTE, por la educación al servicio del pueblo